Por recordarte más de lo que debería Por ser precario en la oficina del derroche Voy a dejar cuarenta velas encendidas A ver si alguna me devuelve nuestro incendio No quiero más abrazos de tecnología, no Ni tu silencio atragantada de color Que esa noche cubre Ya acabé con los dedos destrozados Soy más simple de lo que debería Señor Y estás la historia de un teléfono apagado Cuando escribí aquel mensaje descalado Manche de vino casi todas las balas Fui la vergüenza del poeta trastochado Y de los perros que no muerden loca nada No quiero a ti No quiero niña ni ocupado No quiero movida a las seis de la mañana Quiero que escuches a este idiota equivocado De su derrota del patado y el cargado Que esa noche cubre Que esa noche cubre Que no lo haría Ya acabé con los dedos destrozados Soy más simple de lo que debería Estás en Instagram De un teléfono apagado ¡Dale!